La Biblioteca Popular Sarmiento, a través de sus bibliotecarias, ha decidido organizar una exhibición con todo el material que se cuenta en la biblioteca con respecto a Malvinas. Hay material que tiene que ver con geografía, historia, relatos de la guerra, material infantil para adolescentes, material histórico que tiene la biblioteca, como un libro de José Hernández que habla sobre Malvinas. La exhibición se puede ver de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, en el horario que está abierta la biblioteca. Durante todo este mes de abril, estos libros están en exhibición y no están para préstamo. Después en mayo, aquellos libros que sí son de préstamo, los socios ya van a poder retirarlos. ¿Más o menos cuántos ejemplares se pueden encontrar en la exhibición? Alrededor de más de 50 ejemplares. También me gustaría consultarle, vinieron a visitar la muestra desde el municipio y justamente también los excombatientes estuvieron presentes en lo que fue la apertura de la misma. Sí, vino a visitar el secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad, el señor Arias, junto con una subsecretaria, la señora Fiocchi, y vinieron también ellos en representación de los excombatientes. Invitamos a todos los excombatientes que les hemos también hecho una invitación formal para que en cualquier momento vengan a visitarla y puedan ojear los libros, que hay mucho material interesante.